Estaremos estableciendo de acuerdo a los patrocinios que existan, ya se ha creado un comité que estará invitando a todos los empresarios a que participen. Depende también, depende mucho del número de patrocinios que se logren, el hacer un análisis de los ejercicios que estarán también participando y de ello dependerá saber finalmente cuál será.